¡Hola! ¡Construir! ¡Construir! ¡Esto pronto! ¡Sí! ¡Construir! ¡Hola! ¡Construir! 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 ¡Está bl Straça! ¡C pointed! ¡Esto pronto! ¡CZA pra ver! ¡¡¡¡Ssh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y 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 ¡Construir! ¿Estás pronto? ¡Construir, construir! ¡Hola! ¿Estás pronto? ¡Construir! 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 ¡Do we have navy? ¡Yup! I think so. I'm going for the chemistry. 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 11 12 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 18 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Astrux, move in! ¡Can't stop it! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 It's like everybody's joining in on the bombardment. Ah, I am running out of gold. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No es que me ha sido. No, no es que me ha sido. No, no, no. Ha, ha, cataracta. Ha, ha, ha. Oh, I got my cannon galleons. How much did you get? I had five cannon galleons. Elite ones. Me three or something like that. I used them for defense also. Also elite ones? Yeah. He spent a lot on the elite upgrade. How much did this cost anyway? So it's your waste. I also got it. Oh wait, that's not the upgrade. Where is the upgrade? What the fuck? It is upgrade cast. 525 and 500. But at the same time, if you're floating some tanks, thousands of resources. And just make the boob space a little bit more efficient for these five units you have. Or the three units. How do you use them for defense? Do they got traps? Yes, and arps. But they just take out one in a blob, right? Or multiple? They damage more than that if they're close together. And I didn't have a lot of other defense options, so... That was so lacking wood. The whole game. Oh, I have nearly 20k now. Yeah, at the certain point, I was looking at your stream. I was like, Oh, I really need to ask for wood. Yeah, I got the Tributes upgrade now, so I could have given cheaply. I had like 100 ones on wood at some point. Might have been a bit too much. Red and me had a nice fight at the start. With some villagers and our scouts. Hmm. I killed his first villager with one villager and scout of mine. Then he came with his scout. And an extra villager. Then I sent two extra villagers. Then he started to build his house. I attacked the villages that built his house. Quite fun. I think I killed two villages, and he killed my scout. Eventually. That's a good trait. Yeah. That's a good idea. will get on the point. Theacts. That's good to know.